La regeneración urbana de la Avenida República está por inaugurarse en el tramo de la calle Santa Rosa de Avenida República, como dimos a conocer anteriormente, este domingo 6 de octubre, en horas de la noche, se dará el acto protocolario de inauguración. Hoy tenemos una vía más amplia con complementos importantes que mejora la imagen y la ornato de la ciudad. Los comerciantes también deben colaborar cuidando lo que hoy ha trabajado el gobierno seccional con ingenieros de nuestra provincia. Recogimos la versión del comerciante Edgar Castro, quien da su criterio de este cambio. Esto aporta al comercio y al desarrollo del cantón. Bueno, nosotros como comerciantes, de todas maneras, felicitamos al alcalde por estas gestiones que está haciendo en adelanto de la ciudad. Claro que esto demanda de sacrificio de tanto de autoridades como nosotros los ciudadanos huaquillenses, pero ya concluida una obra se ve que la ciudad va encaminándose al futuro. Nosotros, como le digo, felicitaciones al señor alcalde por este nuevo proyecto que ha puesto a disposición de la ciudadanía. Sabemos que es un complemento la situación de comerciantes, tanto que elaboran en los almacenes como los comerciantes o minicomerciantes que elaboran en el centro de la pista para complementar más la situación de generación íntegra. Es una socialización más a fondo. Claro, lo que hablamos de la socialización, pues efectivamente nosotros estamos contentos como comerciantes. De comercio, como que se ha ampliado y se da mayor cobertura a lo que es el caminar de los transeúntes. Entonces, por ese motivo, nosotros los dueños de almacenes y de los puestos, pues recalco nuevamente una felicitación a las autoridades de la ilustre municipalidad, especialmente al alcalde. De la Avenida República de Santa Rosa, Mauro López, TVA.